y que lindo seguimos por supuesto aquí para hacerle compañía nosotros nos metemos en su casa que vas a hacer con tal de entrar en su casa y poder contentarlo un poquito mimarlos un poco a nosotros nos hace bien nos hace muy bien poder por supuesto compartir con ustedes hoy como les dije en el bloque anterior tenemos entre entrevistados de lujo no están con nosotros y ahí por supuesto agustín lo va a presentar están la doctora y los licenciados y muy buenos días a todos y a ustedes también le damos la bienvenida a nuestro espacio este es un espacio cultural vamos a hablar de educación pero en este caso elena marta y fernando son integrantes de la lista celeste que van a competir con otras tantas listas ya no sé ni cuánto cuántas son pero es bueno la participación que tiene los docentes con respecto a quiénes son los que van a poder dirigir la nueva junta de calificaciones mérito disciplina la tumba apureada digamos que tantas veces hemos renegado tantas veces hemos peleado y los docentes pobres digamos buscando digamos sus puntajes que sí le pusieron que no le pusieron bueno el era marta y fernando tienen la palabra ustedes para iniciar para qué están acá soy del interior de embarcación precisamente este estoy candidata en primer lugar para la junta de mérito y disciplina sí este de la parte de primaria en esta ocasión este me acompañan en la lista número 8 celeste como vos decías hay varias son nueve las listas nosotros tenemos la número 8 en esta oportunidad me acompañan este en todas personas del interior porque estamos muy agradecida de habernos dado esta oportunidad a que el interior se haga presente y pueda tener un lugar porque muchas veces como nosotros yo que traigo la voz del interior no cuesta tanto llegar a lo que es una información directa de junta hoy tengo la dicha de formar parte de una lista y poder competir para las próximas elecciones yo estoy en primer lugar en segundo lugar me acompaña la profesora este en carina paz que es de orán la profesora marto viedo en tercer lugar que es de capital en cuarto lugar la profesora eugenia melián que es de rosario de la frontera en quinto lugar miriam gallardo que es una profesora de colonia santa rosa y la profesora iris márquez que es de este en güemes esta es una lista federal como te decía como así también tenemos seis suplentes que tenemos de tartagal y de todas las zonas aledañas y el capital solamente esa martita por eso es una estamos muy agradecidos los del interior la oportunidad que nos brindan que estemos presentes y sobre todo imagínate yo del departamento san martín de lo más alejado que hoy por hoy puede ocupar un primer lugar totalmente orgullosa de esto y yo digo aquí voy a hablar un poco con fernando y voy que qué sector representa bueno yo soy el profesor fernando cáceres soy profesor de historia soy profesor de historia soy de capital tengo 57 horas trabajo en distintos colegios de salta capital el colegio de ciudad de milagro el colegio villa palacio ya subió la tarifa del espacio no 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 usted va ni bien no claro trabajo trabajo mañana tarde y noche tengo 57 horas fui director del colegio del departamento de san carlos durante el 2003 2005 después yo vengo ya de una experiencia de haber estado dos veces en la junta calificadora es decir que en cierta manera soy el portador de la experiencia que nuevamente vuelve a exponerse dentro de un organismo donde el docente no va a saludar no sino que va a establecer una queja un reclamo siempre hacen siempre está el proceso eso psicológico de que uno se siente desvalorizado que le han hecho quito digamos en los puntajes y nosotros siempre nuestro modo de modo operativo de trabajo es con la predisposición al docente sobre todo este mi celular lo tiene medio salta porque sigue siendo el mismo celular porque yo trabajo así o sean le damos respuesta inmediata porque tarde o temprano uno revisa el celular por eso es que nosotros consideramos que se deben redefinir los sistemas de la normativa docente si estamos con la normativa obsoleta el régimen de valoración ya es obsoleto en los circuitos de diseño de titularización de traslado de permuta ya es obsoleto la docencia se está manejando con normativa de hace 30 años en 30 años la sociedad cambió totalmente y ustedes tienen ahora la facultad de poder de cambiar eso por eso nosotros fíjate más se ha burocratizado más el sistema el sistema este por ejemplo de las titularizaciones en los últimos requisitos que se pone tiene que presentar antecedentes penales y eso está entorpeciendo el proceso de titularización nosotros proponemos que tarde o temprano vamos a hacer de que las titularizaciones sean automáticas como lo vamos a hacer a través de un proceso de digitalización vamos a empezar a digitalizar todos los títulos los conceptos profesionales los actos físicos cosa de que los docentes cada vez tengan que presentar menos papelerío y que la y darle celeridad a los procesos de titularización una pregunta preguntarle a la doctora no a la doctora marta ella que ya tiene incluso experiencia no con respecto a lo que es la comunicación hablaba un poquito con respecto a la una de las propuestas que tiene que ver con la credibilidad no es que importante que es me gustaría que ella nos pueda difundir de qué modo lo van a hacer no bueno primero cecilia agradecerte por compartir el la celeste tal composé como dicen hoy en día de celeste oscuro como celeste oscuro pero cecilia está el color celeste que la nuestra lista la lista 8 y la verdad que bueno primero decirles que soy docente de primaria de una escuela de barrio castañares la escuela 40 41 la cual saludo en esta oportunidad 37 años de docente sí que trayectoria y en medio de esa trayectoria decidí estudiar abogacía sí porque decidí estudiar abogacía para dar soluciones a nuestros colegas sí porque uno cuando está actuando ve muchas dificultades y a veces el docente se siente muy solo sí bueno eso fue uno de mis objetivos me decidí y hoy gracias al profesor fernando mazón y a la comisión directiva de la asociación docente provincial si me proponen este nuevo desafío sí yo vengo trabajando con la asociación docente tratando de solucionar problemáticas lo que vos decías de comunicación sí por todas las dificultades que presentó estos últimos años sobre todo quizás se profundizó con la pandemia en el 2020 sí porque tratábamos a través de los canales de comunicación tratar de dar soluciones a docentes de toda la provincia yo tenía docente que me llamaban desde irusha de san antonio de los cobres desde santa victoria para dar soluciones a su problemática y una de las problemáticas es junta calificadora de mérito y disciplina sí porque tuvieron que hacer aprender como aprendimos muchos sí a armar un legajo pasarlo a un a una manera digitalizada a través de mail y muchas veces como sabemos cómo está nuestra tecnología muchas veces se cae el sistema sí y los docentes no podían lograr su inscripción y qué implica para una persona no poder lograr su inscripción no tener trabajo no tener la posibilidad de tener acceder a un cargo docente para poder trabajar entonces miren lo importante que es nuestra junta calificadora de méritos y disciplina sigue toda nuestra trayectoria desde el momento que nosotros nos recibimos de docente necesitamos ingresar a esa junta para poder acceder a un puesto de trabajo sí y ahí donde está mi función también como abogada porque hay que garantizarle la igualdad los derechos que son constitucionales sí porque todos tienen que tener la misma oportunidad para poder acceder a un puesto de trabajo todos ese es el famoso artículo 16 de la constitución nacional que muchos lo vapulean no es un artículo tan amplio pero sin preciso que todos tienen que tener la misma o igualdad de oportunidades para poder acceder al trabajo sí y una tecnología no te puede dejar sin trabajar entonces toda esta propuesta nosotros la vamos a llevar a junta y por qué digo esto porque también necesitamos humanizar la gestión el docente no es un número no es un expediente es una persona que tiene muchos esfuerzos para acceder a un puntaje muchos esfuerzos para descuidar parte de su salario para acceder a una capacitación eso es lo que queremos cambiar sí porque la justicia es eso ahora yo digo una cosa usted dentro de sus propuestas se vinculan con este el trato directo con el docente o la aspirante a docente más que todo que son los que más aburren en este momento porque quiere entrar a trabajar y eso lo que pensamos es en capacitar bueno entonces el tema de lo siguiente cómo hacer para que la junta que no sea un ente muerto que esté ahí incrustado no sé exactamente la dirección ahora esté ahí y que en un número tengo que llamar por teléfono pero no conozco digamos quién es quién me corresponde ni en qué sala voy o que junta voy este esto se cambió mucho las cosas entonces cómo harán ustedes para garantizar eso la participación del docente en sus derechos yendo al interior es decir si se van con la maquinita con la computadora se está digitalizado en los costos va llenando ahí mismo digamos son los costos porque a veces el docente el problema es que tiene que viajar llegan a las seis de la mañana en el colectivo mal dormido mal comido esté cansado porque tuvo que dejar digamos las tareas hechas para el suplente que lo va a sustituir llega acá y se encuentra que no tiene la solución porque no está el papel porque le falta esto porque tiene que volverse y otra vez pensar cuándo va a pedir permiso para venirse para la junta entonces la junta parece que está centralizado no está federalizado bueno primero nosotros vemos que nuestra lista está conformada en forma federal sí o sea de distintas localidades y regiones de la provincia por eso uno cada una de las propuestas una de las propuestas fundamental nuestra es que los docentes nosotros lo que conformamos la lista vamos a operar vamos a trabajar en nuestro lugar de origen una vez al mes y vamos a caminar la provincia este recopilando todo ese tipo de problemática del docente para tratar de forma este en agilizada darle solución si entonces nos comprometemos desde ya a realizar el trabajo en forma individualizada y asesorar como dijo la profesor oviedo a cada uno de ellos para acceder al trabajo es nuestro compromiso tener el contacto directo como dijo ella humanizarnos con el docente porque más allá de pedir el trabajo de pedir el permiso de organizar para venir la parte económica es fundamental hay cuantos docentes que no pueden acceder a un viaje y no solo demanda el viaje la estadía porque se tiene que quedar al día siguiente y demás es un peregrinar continuo en el docente y yo tengo la voz del interior porque lo sufre el docente uno está en contacto directo y por ahí me llegan y me preguntan mira cómo puedo hacer yo tengo 30 años de docente y soy bastante conocida porque siempre este en el tratado de de ayudar de brindarle esto un asesoramiento al docente al colega al amigo este porque tengo contacto directo y bueno este es una de las propuestas tratar de llegar y traerle toda su problemática y brindarle todo lo que requiere si me parece si me lo puede contestar en el próximo bloque si volvemos y volvemos en el último bloque y por supuesto estábamos hablando con elena no y ella nos comentaba un poquito acerca de cómo vienen haciendo las elecciones y una de las preguntas que me quedó en el bloque anterior es cómo se va a realizar no cómo va a ser si va a ser a través de votos electrónicos cómo lo van a ir realizando ella nos va a comentar un poquitito si este sobre 30 mil docentes activos porque acabo tan todos los activos de las diferentes niveles tanto inicial primario educación especial secundario y técnico este se realiza a través a través de votos electrónicos sin mínimo porcentaje por correo se dice este como te decía 30 mil este en docentes activos se activos de toda la provincia y cuántas bocas de despedido digamos de voto donde van a votar y van a votar en capital interior tenemos mesas en capital y mesas en el interior si este por ejemplo en las localidades del interior tenemos de 3 a 4 mesas a través del voto electrónico yo creo que son 132 mesas por ejemplo en donde vos estás en embarcación en san martín en las escuelas siempre cabecera se encuentra la digamos la votación en las escuelas cabecera en embarcación tenemos dos mesas y en el interior o sea en los alrededores dos mesas más y también votan por voto electrónico por voto electrónico son en muy mínimo el porcentaje las zonas muy inhóspitas que van a votar al correo el resto lo hacen todo a través de la zona santa victoria este también y por votos eso van por correo o correo sí 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 lo que pasa es que se usa el sistema de voto electrónico en las instituciones donde están instalados sí para las elecciones comunes no claro entonces ese es el aporte por eso se se diseñó de esa manera en los votos electrónicos cuánto cuánto mesas hay acá en capital por ejemplo el 176 creo que eran 176 mesas son muchas en escuelas solamente en institución en escuelas y van por zona de cercanía quien eh supervisa digamos el acto eleccionario quien supervisa y bueno tenemos nuestros apoderados cada lista esos cada lista y bueno los apoderados también hoy día tienen reunión para definir todo lo que es el voto electrónico sí porque recuerden que todos los feriados fue postergando los los plazos pero bueno ya calculo que en esta semana ya sabremos con mayor exactitud cómo se diseña la pantalla cómo es el diseño del voto papel para el tema del voto por correo claro sí y bueno la duda que yo te pregunto y quiero que para que lo entiendan todos es quien supervisa ya moesta es decir la que convoca es el gobierno sí sí a través de quienes supervisa digamos que que se cumpla que se cumpla que sea todo y la junta electoral la junta electoral creada para este fin pero quién la creó la junta la misma ministerio de educación y ustedes están representados en esa junta no 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 eso lo forma el ministerio de educación nosotros vamos a la junta a través de nuestros apoderados es la misma junta electoral que viene trabajando desde las últimas cuatro elecciones es decir que los diferentes espacios entidades lista que se presenta ya lo conocen y si es que la avalan debe ser porque han tenido un trabajo acorde a lo que es un acto eleccionario quiere decir que no hay cuestionamiento por ahora no siguen siendo los mismos integrantes este no no hubo planteo para que se garantice la transparencia digamos de la elección más ahora que son nueve listas no sí yo preguntarle agustín y disculpa que te te interrumpa no preguntarle al licenciado porque vemos aquí por supuesto en la junta calificadora de mérito y disciplina dos tipos de niveles no nivel uno nivel primario y nivel secundario no que a usted le tocó vendría a ser el nivel secundario y y su modalidad no cuál sería la modalidad que realizaría bueno yo soy profesor en el nivel secundario nosotros lo que apelamos a decir estén a la celeridad pero acá hay una cuestión que van a plantear todas las listas todas van a hablar de celeridad esto no es una cuestión de voluntarismo si aquí hay una cuestión de operatividad y capaz y de capacidad o sea el tema nosotros le vamos a proponer el gobierno le estamos diciendo de que la las titularizaciones nosotros las podemos llegar a sacar en menos de un mes es más un un cuerpo de un expediente de titularización de cinco cuerpos como puede ser el colegio nacional si este por experiencia yo lo saco en cuatro días sí o sea en cuatro días es decir acá pasa por esta cuestión y si nosotros entramos en la digitalización lo podemos sacar en menos tiempo pero todo esto va a depender de que el ministerio se haga eco de nuestras propuestas en cuanto a los rediseños de los circuitos de titularización en cuanto al rediseño de los de los traslados de las permutas de las reubicaciones de lo que es el cambio de situación de revistas sí entonces lo que nosotros les venimos a decir tenemos la experiencia sabemos cómo hacerlo cómo diseñarlo porque incluso estamos preparando un proyecto ministerial no nos quedamos con gestión de junta sí y venimos a exponernos nuevamente nuevamente venimos a dar la cara sí porque tenemos la trayectoria extendada territorial como de todo en toda la provincia y nosotros de capital le venimos a decir nosotros le garantizamos que haya mayor celeridad que haya transparencia y prácticamente conocemos casi todos los colegios secundarios y estamos en este en primaria vamos a salir a recorrer a ver cuáles son las inquietudes que tienen nuestros docentes maestros digo yo ustedes están proponiendo digamos un cambio en la junta sí un cambio y ahora sí ahora digo yo vamos digamos el tema de las designaciones sí una cosa específica ¿por qué se demoran tanto un expediente? es por la desidia digamos de la gente de labura con los expedientes una decisión política digamos de los que son de la junta ¿por qué se demoran? junta no designa partamos de ahí los que designan son la dirección de nivel entonces junta no designa en el nivel primario la secretaria técnica y la dirección de nivel son los que hacen un proceso de designación y en el nivel secundario son los directores de cada institución lo que junta hace es la elaboración del cuadro entonces tenemos que desmitificar esas cuestiones que son las competencias que tiene junta es decir que nosotros todo lo que implica la constitución del cuadro es lo que nosotros el orden de mérito es lo que se puede llegar a cuestionar en este caso de junta ahora volvemos para atrás ¿por qué se demora? yo eso me pregunté bueno lo que pasa Agustín seamos realistas en todos los organismos estatales y públicos la burocracia a veces supera lo que es la gestión ¿me entendés? lo que sí necesitamos nosotros es ser más ejecutivos darle una respuesta inmediata ya sea en titularizaciones ya sea en una problemática hasta de sumarios porque junta también interviene con un dictamen en caso de que hubiera una sanción a algún docente nosotros por eso todo tiene que ver con todo en el sentido de que humanizar también significa darle una respuesta al docente porque el docente necesita una respuesta inmediata su problema es importante así sea mínimo es importante y por eso recurre a junta calificadora por eso yo también hoy le hablo a los docentes de capital a los docentes del interior sobre todo ¿qué nos pasa a los docentes titulares? nosotros nos titularizan y nuestro legajo queda guardado en el olvido nuestro puntaje queda para atrás o sea nosotros ¿qué le proponemos? que con esta junta que tiene mayores miembros de la que vienen operando agilizar y actualizar nuestro legajo por más que seamos titulares bueno porque ustedes también después van a creer que digamos es el legajo para acceder para poder acceder a un cargo directivo necesitas un cargo de puntaje por eso también que la otra propuesta que nosotros tenemos que la sufrimos como docentes de varios años de antigüedad que nuestras capacitaciones en nuestra época eran gratuitas ¿se acuerdan? el Consejo General de Educación a través de su parte de perfeccionamiento otorgaban cursos gratuitos después no sé qué pasó en el medio que se privatizó y se debía para poder acceder a un cargo docente acceder a cursos que eran pagos o sea ahí tampoco estamos todos en las mismas condiciones y eso venimos nosotros como junta calificadora y es una de las recepciones de las propuestas que nos hacen los propios docentes sobre todo antiguos titulares que quedaron con su puntaje muy abajo porque ahora le dan más puntaje a algo pago que a lo que es del Estado eso no tiene que ser así yo preguntarle y de mi última la última pregunta que le hago para aquellos que lo escuchan sus colegas que están ahí por supuesto escuchándolo preguntarles a ustedes ¿no? donde lo pueden encontrar para aquellos que quieran saber las propuestas tener más en claro o verlo más desmenuzado específicamente ¿cuáles son las propuestas de ustedes? me gustaría que nos puedan brindar en donde lo pueden encontrar bueno yo estoy en mi Facebook Marta Alicia Oviedo figuro con nombre y apellido igual que el profesor Fernando Mazone y la profesora Elena Caro y también a través de nuestra página oficial que es en Facebook Asociación Docente Provincial en Instagram para que nos acompañe y vean las propuestas que venimos a ofrecerle y pedirle al colega que no se olvide de la lista 8 la lista celeste acción y participación acción para poder solucionar los problemas de la gente y participación para que sea escuchada su voz a través de nosotros de los miembros de junta calificadora muy sintéticamente medio segundo el último pensamiento para los docentes bote a la lista celeste nuestra evaluación de la calidad pasa por la atención pasa por darle mayor celeridad inmediato yo soy impaciente no me gusta ir al médico así que cada vez que viene un docente yo lo trato de atender lo más rápido posible y cuando veo le doy una respuesta hago docencia en la evaluación que le doy cuando le doy el por qué el argumento de por qué le digo que sí o por qué le digo que no pero tomo los tiempos y eso es lo que necesita el docente acá tenemos que dar celeridad nosotros ya estuvimos la gente los docentes saben y bueno quisiera ver si alguien lo puede hacer más rápido lo dudo contá tu logro como miembro de junta que fue bueno miren hay cosas que desde la junta que no se sabe en mi gestión yo nunca lo saqué por ejemplo nosotros cuando estuvimos en junta eliminamos el tope del ingreso a la docencia tanto en primaria como en secundaria eso lo a partir de la investigación que realizamos sentamos casuística de distintos casos y empezamos a presentar y a judicializar hasta que la fiscalía de estado tuvo que colgar la toalla ¿sí? en nuestra gestión por iniciativa de quien le habla y del profesor Aldo García quien me acompaña en segundo término que es de general Güemes se titularizaron a los RTI a los encargados de gabinete y se titularizaron al sistema de idioma es decir y tenemos más iniciativa que la vamos a proponer al ministerio de educación ¿sí? para que vean que no somos egoístas vamos a tratar de garantizar la estabilidad del docente del docente interino eso no lo ha visto nadie lo tenemos porque este sistema va a explotar dentro de dos años cuando porque ya ahora las titularizaciones van a ser anuales y cuando sean todos titulares ¿cuál va a ser el criterio de movilidad? nosotros lo tenemos estudiado tenemos una respuesta tenemos un proyecto para solucionar eso nadie lo ha visto todavía todos piensan en el presente nosotros estamos pensando un poco más allá ¿y usted profesora? que este 4 de noviembre nos acompañen con su voto a la lista número 8 celeste donde te garantizamos eficacia rapidez acompañamiento asesoramiento a toda la docencia salteña yo también he trabajado en capital trabajé dos años en el interior y recorrí zonas también originarias entonces en sede todo esto que es la docencia así que les pido a los compañeros del interior y capital que nos acompañen para que logremos toda la propuesta que hemos desarrollado durante este programa que no se olviden lista número 8 celeste acción y participación bueno obviamente muy agradecido por aceptar nuestra invitación a este programa por supuesto que las puertas de nuestro canal van a estar abiertas para cuando necesiten y esperemos digamos que sea una elección justa que los docentes se animen y participen nativamente bueno es obligatoria ¿no? eso también hay que decir al docente yo busco un atajo así no, no, no que asuman el compromiso de ir ¿no? este porque es su futuro es su futuro su voto vale y el voto es importante el voto vale y segundo porque después no hay derecho a queja y entonces agradecido por vuestra atención y bueno nosotros ya nos tenemos que ir por eso digamos agradecido digamos por vuestra presencia y simplemente quiero hacer una salvedad este por problemas de índole estrictamente digamos este de logística el invitado que teníamos en Zoom digamos de Miguel Barrera de la UTA no pudo participar con nosotros porque justamente está en las negociaciones vía Zoom también para ver si puede digamos llegar a una solución y destrabar el conflicto digamos del transporte público de pasajeros en el interior del país ojalá de todas maneras le agradecemos digamos que nos haya manifestado que es imposible y me explico las razones y bueno nosotros ya nos vamos así es nos vamos muchísimas gracias por venir la verdad muchísimas gracias licenciados y doctora muchísimas gracias agustín muchísimas gracias no gracias a vos y como siempre ¿no? lo que hace falta acá está por supuesto siempre con buena onda así es muchas gracias nosotros nos vamos chau chau chau